El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la obra del túnel emisor oriente es una muestra del proceso de continuidad y cambio democrático. Además, subrayó que la obra es un reflejo de la situación que vive el país, donde se anteponen los intereses nacionales por encima de los partidistas. Se trata de una obra iniciada en 2008. Es una obra que la iniciaron los servidores públicos durante el gobierno de Felipe Calderón. Se continuó en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. A nosotros nos tocó lo menos, ya fue el terminarla, el concluir la obra en este último año. Pero es una obra que por eso representa la continuidad y al mismo tiempo el cambio. Se puede trabajar de esa manera. Eso es en esencia lo que es la democracia. El jefe del Ejecutivo mexicano afirmó que el túnel emisor oriente beneficiará a la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, pues evitará que se inunden. El mandatario agradeció a trabajadores, ingenieros, gobiernos municipales y estatales, así como a las empresas que participaron en la construcción por su dedicación. Solo me resta agradecer a todos los que hicieron posible la realización de esta majestuosa obra de drenaje en beneficio de la Ciudad de México. El túnel emisor oriente tuvo una inversión de 33 mil millones de pesos y se construyó en tres sexenios. Se espera que sea capaz de desahogar hasta 150 mil metros cúbicos de aguas residuales por segundo. También reciclar agua para emplearla en labores de agricultura y para rebastecer los mantos acuíferos de la Ciudad de México. Teníamos la preocupación desde hace muchos años por los hundimientos en la ciudad de que al perder pendiente el gran canal del desagüe se nos inundara la ciudad, el centro de la Ciudad de México, con aguas negras. ¡Gracias!